¡Helmaaanoos! El día de hoy veremos la historia completa del mejor luchador de artes mixtas que se ha mostrado en el cine. Así que ve dejando tu like y comencemos con el video. Agasájate papá. La película inicia mostrándonos un convicto rezando en una prisión rusa de máxima seguridad. En la ciudad resulta que el religioso presidiario está preparándose para un combate porque en esa penitenciaría se disputan peleas clandestinas. Este ambiente es sospechoso. Mientras esto sucede vemos que la lucha está siendo transmitida en un cabaret de la ciudad. El sitio pertenece a un peligroso mafioso llamado Gaga, quien a su vez es el organizador de las peleas clandestinas en esa cárcel. Y justamente su peleador estrella es el recluso que apareció antes rezando. Al momento que el relator del combate presenta a los luchadores, nos enteramos que el convicto religioso se llama Boyka. Un peleador que buscaba ser el mejor luchador del mundo y para eso había aprendido todas las artes marciales existentes. Santos Bacalaos es el jefe. Comenzada la pelea los habilidosos peleadores se dan unos buenos madrazos. Aunque Boyka demuestra ser muy superior y de una tremenda patada noquea a su rival. Santos Protones. Por otro lado en un canal de televisión conocemos a George. Él es un ex campeón mundial de boxeo que actualmente se encuentra en la ruina. Por lo que no le queda más remedio que sobrevivir realizando comerciales. Durante la publicidad el moreno se harta de hacer payasadas. Quien un ataque de furia rompe una botella de vodka contra el suelo. Entonces su representante lo calma diciéndole que si intenta revivir su carrera debe modificar su carácter ya que ahora no es más que un pobre diablo. La verdad las cosas como son. Luego del altercado George regresa a su hotel y en la habitación se topa con un grupo de maleantes que estaban colocándole polvo mágico entre sus cosas. En ese momento uno de los malhechores lo golpea en la cabeza dejándolo desmayado en el piso. Al recobrar el conocimiento George trata de explicarle lo ocurrido a la policía. Pero igualmente es llevado a la cárcel por posesión de polvos mágicos. Así que él empieza a sospechar que le tendieron una trampa. Y efectivamente tiene razón porque todo es un plan orquestado por Gaga para encarcelarlo. Porque quiere que pelee contra Boyka y ganar mucho dinero con las apuestas de ese combate. Me da asco de solo verlo. Ni bien llega a prisión George es fastidiado tanto por los guardias como por los convictos. Ya que Gaga busca hacerle la vida imposible para forzarlo a luchar contra su peleador estrella. Sin embargo él no es ningún debilucho al que puedan intimidar. Así que se defiende de las agresiones. El único que intenta ayudarlo es el drogadicto compañero de Zelda. Entonces el convicto al ver que nadie quiere estar con George se sienta a almorzar con él. En medio de la comida aparece Boyka. Y todos los convictos se ponen de pie menos el moreno boxeador. Por lo que el malote ruso manda a uno de sus lacayos hacer que George se pare. Pero este acaba golpeando al tipejo. Y después de escupir dentro de su vaso. Tira la bebida en la cara de Boyka. Enfurecido el malvado criminal arremete contra él. Aunque ambos son separados por los guardias. Más tarde Boyka le recrimina al alcalde de la penitenciaría por separarlo de George. Entonces el calvo director le advierte que tiene prohibido pelear con él a menos que sea en el ring. Posteriormente el pelón alcalde se reúne con Gaga. Quien lo amenaza para que acelere la pelea entre su luchador y el moreno. Por tal motivo el director manda a llamar a George para convencerlo de que acepta el combate. Y le dice que en caso de luchar recuperaría su libertad. A pesar de la propuesta el fortachón moreno se niega. Y de castigo es enviado al subsuelo de la penitenciaría a limpiar las cloacas. En el sitio George se cruza con un misterioso vejete en silla de ruedas. Que es el encargado de controlar a los que trabajan allí. Además resulta que el anciano vive en ese lugar. Y siempre que termina la jornada toca su armónica mientras observa la foto de una pequeña. Luego de limpiar las cloacas el moreno boxeador es confinado a una asquerosa celda de aislamiento. En la que pasa un largo tiempo rodeado de ratas y agua estancada. Por eso el vejete en silla de ruedas va hasta su celda para alcanzarle algo de comida y medicamentos. Dado que se encuentra en mal estado de salud. Esa misma noche George es retirado del confinamiento. Y llevado a un sector de la penitenciaría para tener una ricolina cena con Gaga. Cuando ellos se encuentran el mafioso le confiesa que él es responsable de su arresto. Y también le menciona que puede cambiar su situación si elige pelear con Boyka. De lo contrario permanecería encarcelado y hasta podría sufrir un trágico accidente. Por si fuera poco Gaga hace venir al representante del moreno. Revelándose que él es también parte de la trampa que le tendieron. Al verlo el boxeador desea hacerlo trizas por su traición. Pero se da cuenta que no le queda de otra y acepta pelear contra Boyka. Perdonen la mala palabra pero ya estoy hasta el copete. Ambos luchadores empiezan a entrenar. Y como George no tiene entrenador. Es asistido por su compañero de Zelda. Aunque este infeliz no es de mucha ayuda que digamos. Pues además de no saber nada de peleas. Se la pasa consumiendo polvos mágicos. Y para colmo. El mequetrefe es amenazado por los secuaces de Boyka para que sabotee a su amigo. Ya que Gaga no quiere que el moreno gane la batalla. Finalmente llega el día del combate que definirá al peleador más rudo del condado. Por eso todos los presos del penal se reúnen para observar la contienda. Incluso hasta el vejete en silla de ruedas está presente. Ambos peleadores acuerdan utilizar solo los puños. Algo que beneficia a George por sus años de boxeador. De esta manera el combate brutal inicia. El moreno logra tomar la ventaja. Por lo que los lacayos de Boyka le acercan una botella de agua al compañero de George. Para que intercambie los envases. Y así perjudicar el rendimiento del moreno fortachón. Pero sin saberlo son vistos por el vejete en silla de ruedas. Que se retira del sitio para que no lo descubran. Mientras tanto en el cuadrilátero Boyka está recibiendo una tremenda paliza. Y luego de recibir una combinación de golpes de George cae a la lona. A pesar de ello el criminal se levanta. Y rompe su palabra porque comienza a usar las piernas. Y realiza esta grandiosa patada. Terminando el primer round. Los dos peleadores descansan. Y George bebe del agua contaminada. Al sonar la campana. El moreno sale de vuelta a Rink. Y rápidamente siente los efectos de la droga. Y ni siquiera podía mirar bien. Esto es aprovechado por Boyka. Que de una espectacular patada lo noquea. Y gana la pelea. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Horas más tarde George despierta en la enfermería. Y el anciano paralítico le cuenta que su compañero lo traicionó para que pierda el combate. A toda prisa el boxeador va hasta su celda para golpearlo. Pero al llegar haya su compañero sin vida colgado del techo con una nota pidiéndole perdón. Después George se dirige en búsqueda de Boyka al Quincrepa por haber hecho trampa. Y al oír sus palabras el malvado delincuente queda sorprendido dado que en verdad no sabía nada de lo sucedido. En eso ingresa el alcalde para separarlos. Entonces el moreno le dice al calvo que cumpla su palabra y lo deja en libertad porque ya realizó la pelea. Sin embargo el calvo lo estafa y le responde que no sabe nada de ningún trato. Enojado George le da un puñetazo por lo que el desgraciado calvo lo deja amarrado varios días en la nieve. Lo normal hubiese sido que George muera congelado. Pero la gente de la prisión decidió ayudarlo porque sabían que el morocho era buena onda. Por su pollo. Por su parte Boyka habla con sus secuaces y se entera que ellos se envenenaron al moreno. Con lo cual liquida a los responsables para demostrarles a todos que no necesita ayuda de nadie. A todo esto el representante de George se dirige al club nudista de Gaga a cobrar el botín de la pelea. Y no tiene mejor idea que chantajear al mafioso pidiéndole más dinero por su silencio. Por lo tanto cuando el cochino traidor se marcha del cabaret Gaga manda a una asistente a eliminarlo. Esto es el karma en tu máxima presión. Luego el mafioso va rumbo a la prisión a reunirse con George. Así que los guardias sacan al moreno de su castigo. Durante la charla Gaga le propone al boxeador realizar la revancha con Boyka. Y en el caso de vencerlo esta vez si le promete que lo dejaría en libertad. Por tal motivo el moreno acepta la propuesta. Pero con una condición y es que le compre abrigos a todos los convictos. Fue un gran hombre. Enterado de la situación el vejete de silla de ruedas va a agradecerle a George por su buen gesto. Y le pide ser su entrenador ya que gracias a sus años como soldado sabe de combates cuerpo a cuerpo. De este modo el moreno practica para la nueva pelea. Y focaliza su entrenamiento en aprender otras artes marciales para contrarrestar el poder de las piernas de Boyka. Pasa el tiempo y George forja una gran amistad con el vejete. Por lo que el boxeador le pregunta al anciano por la niña de la fotografía que tanto atesora. Entonces el veterano le cuenta que es la foto de su querida sobrina cuando era pequeña. A la cual siempre soñó con volver a ver. Con todo listo llega el momento de la revancha y Gaga decide presenciar la pelea en vivo desde la cárcel. Luego de los primeros minutos de la contienda ambos luchadores están muy parejos repartiéndose golpes entre sí. Para motivar a su pupilo el anciano le dice a George que debe ganar cueste lo que cueste si no se pudrirá en este agujero infernal al igual que él. Sus dichos hacen recordar al moreno todo lo que tuvo que padecer en la prisión y con esa rabia sale al cuadrilátero para machacar a Boyka. Dante es la superioridad del moreno que gracias a una de las tomas especiales que aprendió del vejete. Coge la pierna del criminal ruso y rompe su rodilla obteniendo la merecida victoria y demostrando quien es el verdadero campeón. Finalizada la pelea Gaga cumple su palabra y deja en libertad a George entregándole además un maletín con la plata de la pelea. El boxeador recibe el dinero y antes de irse amenaza al mafioso mencionándole que algún día se vengaría de él. Posteriormente el moreno demuestra su buen corazón y va a la oficina del director de la cárcel para ofrecerle el dinero del maletín a cambio de la liberación de su veterano amigo. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. De esta manera la película termina con ellos saliendo de la cárcel y yendo a buscar a la sobrina del anciano a la estación del tren. Así él se reencuentra con la chamaca después de varios años anhelando verla. La mayoría pensaría que esta historia acaba aquí, o sea, el bueno gana y el malo pierde. Pero no, porque en la siguiente película que es Invicto 3, vemos más acerca del personaje de Boyka, que ahora se convertirá en el protagonista de esta historia. ¡Ulala! Él había quedado con la pierna rota y ya que el americano demostró ser mejor que él, Boyka estaba devastado y parecía un pordiosero, así que le entrenó mucho para ser el mejor porque deseaba su libertad. Ya que recuerden, el único que logró salir de la cárcel es el americano por ganar. A pesar de que le destrozaron la rodilla, él seguía siendo el mejor de esa cárcel, así que Gaga, al ver que Boyka sigue siendo un crack, pues decide reclutarlo e ir al torneo mundial de luchadores presos. La cosa es que el malo de esta película es un colombiano que supuestamente es el mejor, así que Boyka debe prepararse para derrotarlo. ¡Sin miedo! ¡Es sin miedo al éxito, papi! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ulala! ¡Chulada! ¡Hora otra vez para arriba! Como es un torneo, entonces hay personas mafiosas y millonarias que hacen apuestas y entre todos acuerdan que el colombiano ganará, por lo que ponen a Boyka en condiciones paupérrimas para que éste se desgaste y pierda, mientras que el colombiano se la pasa de lo más chil tomando sol. ¡Pero qué injusto! Y aunque Gaga intenta hacer unos reclamos para cuidar de Boyka ya que es un luchador y apostó mucho en él, al final los corruptos lo convencen y Gaga acepta y le dice a Boyka en su cara que apostará por el colombiano. ¿Tú no podrás contra el colombiano? ¡Ah, sí! ¡Pues ya lo veremos! El torneo continuaba y Boyka como siempre demostraba ser un excelente luchador, cada vez mostraba movimientos más creativos. Ese joven me llena de esperanza y algunas otras emociones que son raras y me confunden mucho. ¿Qué? Boyka igual entrena mucho y se hace amigo de un morocho bien mamadazo y como se hacen tan buenos panas, Boyka en un momento ayuda a escapar de la cárcel a este morochoide. ¿Qué es un santo? Pasaron los días y llegó el día de la pelea, el colocho contra Boyka y la pelea déjenme decirles que fue bastante picante ya que el colombiano también era un guerrero excepcional. Pero al final, a pesar de estar herido de una rodilla, Boyka le demuestra que sin duda alguna él es el más perrón de todos y utilizando su rodilla lastimada logra ganar el torneo. ¡Qué hombre! Aún ganando, a Boyka al final no lo liberan porque los millonarios estaban molestos porque apostaron a favor del colombiano. Y cuando ya estaban por acabar con Boyka, aparece el morocho mamado y para pagarle el favor ayuda ahora a Boyka. Y también nos enteramos que todo este plan de liberación lo orquestó Gaga, ya que al final no era tan desgraciado como pensábamos y apostó todo su dinero por Boyka, así que le da un maletín de dinero al luchador. Y ahora Boyka está super feliz porque ya es libre y además se va con los bolsillos llenos. Y la historia sigue en Invicto 4, esta última película inicia mostrándonos al luchador más temible del mundo, un desgraciado gigante llamado Koshmar, que es tan pero tan fuerte que los policías necesitan llevarlo de esta forma para transportarlo. ¡Oh por Dios santo! Y no solo eso, Koshmar también es un perfecto luchador, además de ser un terrible matarife, ya que cada vez que pelea acaba con su contrincante hasta dejarlo hecho completamente burger. Da miedito ¿verdad? Luego vemos a Boyka que ahora es libre y sigue con su obsesión de ser el mejor luchador en el mundo, y para eso él quiere ser el campeón mundial de forma legal, o sea ganar el campeonato de artes marciales mixtas, y para poder clasificar él tiene que ganarle a un chico llamado Víctor. La pelea inicia y claramente Boyka es mucho mejor, el tema es que este tipo llamado Víctor extrañamente no se rinde por nada y quiere pelear y pelear, entonces Boyka para finalizar la batalla le da un golpe definitivo. Boyka estaba feliz porque con esto estaba clasificado para el campeonato mundial de artes marciales mixtas, pero el problema es que momentos después Boyka ve que su contrincante quedó hecho polvo, y él se siente mal porque piensa que tal vez no debió darle ese golpe definitivo. Al día siguiente Boyka arrepentido va a hablar con su representante y lo primero que hace es preguntarle ¿cómo está Víctor en el hospital? Entonces se da con la sorpresa de que Víctor falleció. Muy triste, Boyka se entera que lo único que tenía Víctor en la vida era su esposa rusa, así que muy apenado por lo sucedido, Boyka va a Rusia donde está su esposa para pedirle perdón. Esta mujer se llama Alma y cuando ve a Boyka, el luchador como que no encuentra la forma de decirle quién es y qué fue lo que hizo. Entonces vemos que hay otro problema, es que resulta que Víctor se endeudó con un gángster llamado Shura, y como Víctor había muerto, pues ahora Alma que era su esposa tenía que pagar la deuda trabajando. Boyka que se entera de todo, a la fuerza quiere liberarla, y cuando lo estaba haciendo Shura lo ve peleando y le propone que trabaje para él. Entonces básicamente estos dos perros llegan a un acuerdo, Boyka peleará en el equipo de Shura hasta ganar un torneo clandestino de luchas, y si logra ganar, Shura dejará libre a Alma y olvidará el préstamo pendiente. ¡Uh, interesante! ¡Qué buena idea! ¡Es cierto! Alma que ya está enterada de todo, ve como Boyka pelea primero con dos personas a la vez. Esto podría ser difícil para cualquier luchador, pero no para Boyka, que se mueve como pato en el agua en el ring. ¡Pero qué maravilla! Luego Alma intenta hablar con Boyka, y él le explica que lamenta mucho haber acabado con la vida de Víctor, que realmente no quería hacerlo, pero aún así escuchando esas palabras, Alma no puede perdonarlo. ¡Es duro pero justo! Siguiendo con el torneo clandestino, Boyka derrota prácticamente al último luchador, y lo hace con mucha picardía y destreza, y cuando le dice al mafioso que libere a Alma porque ya cumplió con el trato, Shura le dice que aún falta un último luchador, y en ese momento aparece Koshmar, el guerrero más temible del mundo. ¡No! ¡Pero qué ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Boyka al verlo obviamente se sorprende, pero no le queda de otra que pelear para liberar a Alma. ¡Que comiencen las patadas! Al comienzo de la batalla Boyka inicia perdiendo, y esto se debe a que ya estaba cansado por la primera pelea. De igual forma, Boyka como es el mejor luchador del mundo se las ingenia, y utilizando varias técnicas de pelea, como una triple patada, un gancho mortal, la llave que le hizo el americano que le malogró la rodilla, y una super patada voladora, él por fin logra derrotar a Koshmar. ¡Oh! ¡Me vengo! Ahora si todo se había acabado, el mafioso debería liberar a Alma, pero aún así el frutillita de Shura no lo hace y traiciona a Boyka. Obviamente Boyka al ver a Alma vuelve a sacar fuerzas, y luego de acabar con unos pobres diablos, va donde el mafioso ya acaba con él haciéndole caricias en la garganta. ¡Caso cerrado! Entonces, Boyka le pide a Alma que por favor le perdone por lo que le hizo a su esposo, pero en ese momento llega la policía, y se lleva a Boyka arrestado por el tremendo desmadre que realizó. Pasaron seis meses, y vemos que Alma visita a Boyka en la cárcel, y en ese momento Alma le agradece a Boyka todo lo que hizo por ella, y al final le dice que lo perdona por lo que le hizo a su esposo. De esta manera Boyka tiene su redención, y luego vemos que aún en la cárcel, él sigue luchando, porque no importa dónde o cómo esté, él siempre demostrará que es el mejor luchador del mundo. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el resumen, y yo sé que ustedes me preguntarán, cabezón, si Boyka es el mejor peleador, entonces ¿por qué perdió contra el americano? Es verdad, pero yo tengo una teoría, y es que ahora que volví a ver la primera película, tengo la sospecha de que envenenaron a Boyka en esa batalla. Claro, pero ¿cómo? Y pienso realmente que es así, porque en esa pelea Gaga celebra la victoria del americano, y el americano al darse cuenta que Gaga está celebrando su victoria, vuelve a mirar su botella, y tiene una mirada extraña como que sospecha algo. ¡Ah! ¡Qué dato tan curioso! La verdad, no lo sabía. Un saludo para Santiago1409, para FernandoRoja663C, y para Usercot3P2MU6J. Muchas gracias por ser los primeros en comentar mi anterior video. ¡Gracias por ver el video!